de los reportes que nos hacen de algunos vecinos del sur de Monterrey, de ciertas colonias que dicen, están cansados de tantos robos, de tanta inseguridad. Leda Estrada, tú nos explicas desde cuándo tienen este problema de robos de asaltos en la parte sur. Adelante, buenos días. Así es Cosué, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y es que este video que te vamos a presentar muestra un hombre que anda circulando, caminando a altas horas de la madrugada ya en calles de la colonia Alta Vista Sur, en el municipio de Monterrey, es en la colonia Villa Las Fuentes, en donde grabaron este video, lo enviaron a través del WhatsApp del telediario, y bueno, señalan que han cometido varios robos, pero sobre todo lo que señalan es que ya habían sido denunciados estos robos a las autoridades, y a pesar de que implementaron operativos en ese tiempo, pues ya volvieron a registrarse este tipo de robos en donde pues les roban partes de sus vehículos, inclusive en uno de los videos que fue captado por la cámara de seguridad de una de las viviendas ubicada en la calle Senda de las Quimeras y Paseo de las Fuentes, se observa como un hombre alrededor de las dos de la mañana del pasado domingo del día de ayer a las dos de la mañana, abre un vehículo, intenta abrirlo, y cuando logra abrirlo, se activa la alarma del automóvil. Esto es lo que ocasiona que el hombre se retire del lugar, sin embargo, pues en el caso de que el vehículo no hubiera tenido alarma, él hubiera cometido el robo que estaba prácticamente pues realizando, sin embargo, fue la alarma lo que salvó que este hombre evitara robar en este lugar. Por lo tanto, los vecinos pues señalaron que siguen siendo víctimas de estos robos y que como lo han pues ya mostrado en diversos videos de diversas cámaras de seguridad, porque nos mencionan que no solo es en ese cruce de calle, sino también en otras cuadras de esta misma colonia Villa Las Fuentes, donde se ha observado a este hombre que anda ahora sí que deambulando a altas horas de la madrugada en estas casas y sobre todo observando pues qué es lo que se puede robar. Ellos señalan que ya han sido víctimas de robos, por lo tanto, piden a las autoridades que vuelvan a implementar los operativos de seguridad, como ya lo habían denunciado meses atrás, pero que ahora recientemente pues vuelven estas personas o al menos esta persona, este masculino que se observa en la imagen, como anda merodeando en las viviendas alrededor de las dos, tres de la mañana, sin duda alguna, pues en este video que se observa en donde abre el vehículo, pero es la alarma del automóvil lo que lo aleja del mismo. Por lo tanto, piden más seguridad y sobre todo también pues que en este caso que haya más rondines por parte de la policía, en este caso de fuerza civil. Sí, ya lo tiene identificado, ojalá lo detengan y bueno, importante la vigilancia también en ese sector. Gracias, Leida. Buen día.